Mi hermoso Arcángel Rafael, ¿qué tenéis para los acuarios? ¿Qué mensaje tenéis? Y sobre todo, ¿qué oración tenéis para ellos en la salud? ¿Qué les traerá los reyes magos en la salud a los acuarios? La oración. Amado Arcángel Rafael, gracias por insuflarme la luz y la energía infinita del amor divino. Estáis en un momento, sobre todo, donde va a aumentar vuestra energía. Vais, digamos, que vais a empezar el año con esas pilas recargadas. Y sobre todo con el amor divino hacia todo lo que os rodea y hacia todas las personas que queréis. Llamáis en vuestras vidas también. Ese es el amor divino. Hacia la divinidad también. Amado Arcángel Rafael, gracias por recordarme la importancia de la despreocupación. Y ayudarme a ver el humor y la ironía que hay detrás de cada drama humano. El Arcángel Rafael también nos está diciendo que es bueno que sonríais y pongáis una cara de risa o de sonrisa hacia la vida. Sobre todo cuando vienen problemas o dramas también o cosas duras en la vida las cuales cuesta mucho enfrentar. Pues que siempre le deis ese puntito de ironía a cada problema. A una sabiendas de que es muy duro llevarlo hacia adelante. Y eso pues quizás también esa risa que es sanadora. Pues ayudará a llevar ese problema con más fuerza hacia adelante. Vamos a ver los reyes magos que cristalas dicen que ya ves estos días. En la sodalita te ayudará a concentrarte en tus logros y éxitos en aquellas experiencias del pasado. En las que has sido capaz de superar las limitaciones y los desafíos al de la vida. Bueno, en estos días es bueno que llevéis sobre todo en la sodalita. Os ayudará a concentraros en aquello que queréis en la vida. Y sobre todo pues en todo aquello que habéis sido capaces de superar. Sobre todo vivencias del pasado. Y hacer frente a los desafíos. Gracias mi hermoso Arcángel Rafael por este mensaje.